En el barrio de las Américas quedó captado en cámaras de seguridad un hurto a una mujer que se encontraba afuera de su casa sentada con su dispositivo móvil. El suceso ocurrió cuando dos sujetos llegan hasta donde se encontraba y sacan el arma de fuego apuntándole a su cabeza obligándola a entregar todo. Ante esto la femenina por el temor pasa al celular y minutos más tarde los sujetos en sus motocicletas hacen la marcha con el elemento en sus manos. La comunidad manifiesta que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en este sector y hace un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto frente a la inseguridad que se viene presentando en el barrio de las Américas.